El problema migratorio México-Estados Unidos-Centroamérica 2019 se encamina, si no es que ya lo es, a una crisis humanitaria. Crisis humanitaria donde Estados Unidos presiona y México se ve obligado a hacer el trabajo ingrato, a recoger ahogados salvadoreños, a jalar a madres nicaragüenses con niños en brazos, a esconder a una desesperada madre haitiana. Y a cada una de esas acciones Donald Trump nos regala una palmada en la espalda, un well done friends, un México está haciendo un gran trabajo. Hoy nos felicitó por sexta ocasión. En algún otro momento de la historia de México, esas felicitaciones serían una afrenta, un motivo de vergüenza. Hoy no. El que no lo sean refleja quizá el tamaño del temor del gobierno y de la sociedad mexicana a la crisis humanitaria que puede desencadenarse en nuestro territorio, si no es que ya se desencadenó.